5 amistosos por todo el país, Uruguay campeón de América 1995. Recordamos que jugó en el campus de Maldonado, que jugó en el Paiva Olivera, que jugó también en Paisanduna en Artigas, reinaugurando esos estadios. Pero también estuvo en el Trócoli y en el Viena. 11 de junio de 1995, se presentaba la selección de Pichón Núñez, Uruguay, ante Banfield. El gol de Uruguay, el Marujo Otero hacia Ancaglini, que había ingresado por Ángel David Comiso. El gol del equipo visitante, un equipo que venía mal en el campeonato argentino, lo va a conquistar Fabián Alegre a Claudio Arbiza. La particularidad, algo que recuerdo totalmente, absolutamente, los silbidos de la hinchada uruguaya a Uruguay y el aplauso a Banfield. Luego aplaudirían al campeón de América. Ahí está el equipo uruguayo con camiseta de alternativa, saliendo al campo de juego. Uruguay con Arbiza en el arco, Méndez, Herrera, Gutiérrez, Tabaré Silva, Sara Leigli, Albinolfi, Poget, Pengo Echea, Francescoli y Darío Silva. Y allí Banfield, saliendo al campo de juego y alzando los brazos con comiso, Maciel Pérez, Turdó, Sanguinetti, Navas, Buena, el Yaya Rossi, Camps, Wenzel y Delfino. El árbitro, el internacional, Saúl Feldman. Ausencias para este primer amistoso de la selección celeste, hoy Roja. No está Fernando Alves en el arco, no está Oscar Aguirre Garay, no está Evermova, jugador independiente, que está actuando en Colombia. No está Rubén Sosa ni Daniel Fonseca en ofensiva. No está Diego Dorta en la mitad de la cancha. No está tampoco Nelson Abeijón allí en el mediocampo. Bengo Echea. El que quita es el Yaya Rossi. Robó Bengo Echea con Adinolfi. ¡Adinolfi! Palo y afuera. ¿Cómo le pegó a Adinolfi? Para el número 5 viene la pelota. ¡Buena! Arbiza. Un tiro cruzado de gran potencia. Marcos Marcelo Tejera. Y el tiro de esquina. Primer palo. Otero, Otero, el centro. ¡Pollé! Y el polillita da Silva que entraba por atrás. Confundiéndonos, Cabecea, en definitiva. La reposición uruguaya. Tejera Martínez. El que corre es Pollet. Buscándolo a Otero. Arrancó Otero. Otero, Otero. ¡Gol! ¡Gol! De Uruguay. Marcelo Otero. 15 minutos. Uruguay 1. Banfield 0. Otero. Bien Otero que había comenzado en buena forma. Marca la primera diferencia por Uruguay. Ganando la selección de Uruguay. 1 a 0. Otro arranque de Otero. La marca ahora de Maciel que perdió la pelota con Adinolfi. Otero. La llegada de Martínez dejó pasar. Y Tejera le pegó con el dedo chiquito. Sí, Martín. Está muy sentido Tabaré Silva. Acá seguiría pronto para salir e ingresaría. Estarían haciendo una excepción. Osvaldo Francisco Canovio por Tabaré Silva. Pasó de largo la pelota. Turdó la ponía al medio. ¿Qué pasa atrás en Uruguay de León? ¿Qué pasa? Sale poco Arbiza y no sale demasiado bien. Los agueros tampoco ayudan. Y ha llegado Banfield por arriba. Tres o cuatro veces consecutivas con riesgo. El patrulla Jiménez. El pique de Delfino también. Alegre que va buscando. Alegre Delfino que se mete. Delfino, Delfino, Delfino. El centro. Arce que no llega. El remate. De buena. Que vuelve a tomar el rebote. Buena. Delfino. Turgó. Alegre. Gol. Gol. De Banfield. Alegre. Fabián. Alegre Uruguay. Y Banfield. Uno a uno. Fabián. Alegre. Con agonía. Se mete por el medio. Alegre. Después del pase de Turgó. Allí exactamente en el centro de la saga. Y Banfield que había hecho méritos. Le empata a esta semiselección uruguaya. Uno a uno a poco del final. El tiro de esquina. Que Canovio deja para que lo ejecute Tejera. Marcelo Tejera. No pudo Poget. Marcado por Turdó. Y el saque de arco. Para el chico Cianchiaglini. Y el pitazo del árbitro que no se hace esperar. Terminó el partido. Uno a uno. Esta no es la selección que va a jugar la Copa América. Le faltan hombres. Seguramente eso le puede cambiar el funcionamiento. De cualquier forma. Con los jugadores que tenía debió haber jugado mejor. Yo le digo que fueron dos goles. De Osvaldo Canovio a Luis Barbad. Usted puede pensar que fueron en River y contra el Liverpool. Pero no. Fueron de la selección uruguaya. Por la selección uruguaya. A Colo Colo. Ahí estaba atajando Luis Barbad. El escenario de la preparación. El trócoli. Uruguay en el trócoli. Con Ferro. Herrera. Aguirre Garay. Tabaré Silva. Montero. Adinolfi. Abeijón. Benguechea. Poget. Otero. Y Canovio. Colo Colo de Chile. Con el uruguayo Barbad. Amigos. Salvatierra. Costa Rojas. Vargas. Ferragús. Vega. Rubio. Arrué. Y Herrera. El árbitro. Gustavo Galesio. Sin Francescoli. Sin Manteca Martínez. Ese es Gustavo Poget. Qué jopeada. Qué pase. Y qué corrida de Marcelo Otero. Pisa el área. El arquero Barbad. Pero Canovio. El pato Canovio que no perdona. Y la manda a guardar. Un minuto. Ustedes vieron desde que comenzó el partido. Cuánto tiempo pasó hasta que Canovio sacudió las mallas del arco que está a la derecha de su televisor. Otra vez. Allí está. Vio la cancha. Este es el estadio Luis Trócoli. El mismo que usted vio en la Copa Libertadores de América hace no mucho tiempo. Se ha destrozado el campo. Canovio otra vez. Desde otro ángulo. En otro plano. El festejo del goleador de Nacional. Y aquí viene esta maniobra. Que arranca con Benguechea. Que sigue con Paolo Montero. Que pasa por Adinolfi. Que pasará por Gustavo Poget. Otra vez la media vuelta. El pique de Otero. Imparable. El pase al medio. Y Canovio. Una vez más. 11 minutos corrían. Y ya Uruguay le ganaba al Colo Colo de Chile por dos goles contra cero. Otra vez el pique de Otero ganándole por muy poquitito a Orbat. Que no sabe si se tira o no. Se queda parado. Lo deja dar media vuelta a Otero. Y el Pato Canovio adentro. Uruguay dos. Colo Colo. Cero. Y ese es Hugo Rubio. Se iba el partido. Viene el centro. Y Acosta. El paraguayo que juega para Colo Colo. Marca el descuento. Allí se abrazan. El que hizo el tiro libre. El veterano Hugo Rubio. Y Acosta. Cómo salta. Cómo gana. Le gana a Poyet. Nada menos. El más alto de la selección uruguaya. Véalo. Y por más de una cabeza le gana. Para mandar el gol. Dejando parado al gallego Oscar Ferro. Después de eso con este 2 a 1. El final del partido. Uruguay dos. Colo Colo uno. Sin Francesco. Y sin Martínez. Sin Fonseca. Bueno. Hay que seguir esperando. Uruguay dos. Colo Colo uno. Fonseca, Darío Silva y Rubén Sosa. Los autores de los goles a Javier Sodero. Ese que va a tocarla es el 9 de River. Walter Silvani. ¿Sabés quién es gran hincha de Silvani en la Argentina? El presidente Carlos Menem. Muy bien. Ya que lo mencionás. El saludo para el presidente de la Argentina. Porque sabemos que está recibiendo la señal de este partido en directo en su residencia de Olivos. El que pica por el medio es Fonseca. Fonseca, Fonseca, Fonseca. Qué poquito le faltó a Martínez. Corner uruguayo. Adinolfi. Bengochea. Bengochea. Herrera. La pide el Polilla por el medio. Ahí va. Media vuelta del Polilla. Fonseca. Bengochea. Todo el estadio gritó gol, ¿eh? Todo el estadio. Fijate la posición de Bengochea. Viene de atrás. La engancha justo. Da en una cabeza. Se desvía. Pasa rozando el ángulo. Pega en la red. Por eso da la sensación que después grita el estadio. Es Amato. Silvani. Silvani. Oreiro. Oreiro. La llegada de Oreiro. Habilitado. Oreiro Alves. Otra vez la jugada. Fijate cómo ingresa Oreiro. De cara a Alves. Allí están los suplentes de arriba. En la jugada anterior fue Silvani a buscar la espalda de Moas. Y como Aguirre Garay habilitaba por el otro lado. Estaba un poco más retrasado. Quedó solo el Kuki. Gutiérrez. Sube Adinolfi. Para Adinolfi la pelota. Martínez la corta. Da Silva la larga. ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Daniel Fonseca! ¡Uruguay 1. River 0. Fonseca. Allí aparecerá Fonseca. Mirá. Mirá toda la maniobra. Se da media vuelta. Mete un tijeretazo espectacular. Sensacional Daniel Fonseca. A ley de goleador todo dicho. Silvani digo como para la zurda. Ojo con Guillermo, ¿no? ¡Ribarola! ¡Ale! Bienvenido un comentarista de lujo decía. Yo sé que no vas a querer comentar a tus compañeros, pero ¿cómo estás viendo el partido? No, no. Primero no me gusta. Simplemente le agradezco la oportunidad. Y bueno, un partido entretenido sobre todo. Con un equipo no es fácil jugar con equipo y sobre todo equipos experientes. River hizo, tuvo la pelota, no le dio espacios a Uruguay. Y bueno, por suerte vino ese golazo de Daniel que seguramente encontraremos un segundo tiempo mucho más liberado al equipo de Uruguay. Mejor que River, vos no lo puede conocer nadie. Mejor que vos, digo, a River no lo puede conocer nadie. A pesar de las ausencias, River demuestra que tiene un plantel importante con nombres que son capaces de pararse frente a la selección uruguaya, ¿no? Sí, sin duda. Y como dije antes, los automatismos en un equipo que está todo el año entrenando y perfeccionando su trabajo es mucho más amplio del que puede tener una selección con 15 días de trabajo y recién hoy con un equipo que creo que es la primera vez que juega todos los muchachos juntos. Pero de todas maneras fue importante algunas cosas que hizo Uruguay y sobre todo, bueno, el gol que, repito, le va a dar seguramente la tranquilidad de jugar mejor el segundo tiempo. Esto llega para todo el país, Enzo, y en particular para Paisandú. Y creo que le interesa a la gente sanducera saber si el domingo estás en la cancha, en la reinauguración del Parque Artigas. Sí, sí, si Dios quiere y todo continúa evolucionando como hasta hoy, pienso que voy a estar. Ya mañana entrenaría normalmente o casi normalmente. Y bueno, espero poder estar el domingo. Me daría una gran alegría poder volver a Paisandú después del 80, de casi 15 años. ¿En el 80 fue la última vez que jugaste en Paisandú? Sí, con la preparación del juvenil que después jugamos en Ecuador, que ganamos el sudamericano. Es cierto, en aquel partido del 5 a 1 final con Argentina, ¿no? Que recuerdan todos los uruguayos. Sí, exacto. Muy bien. Gracias, Enzo, Francisco, por haber estado aquí. Bueno, un gusto. Hasta siempre, chau. Aguirre Garay salió caminando por la raya del arco con la pelota. ¡Ay, Vasco! ¿Cómo nos salvamos, Javier? Sí, jugada para el infarto. Silvani para Amato. Amato le pega muy suave. Está Aguirre Garay en la línea. Allí la despejará justo cuando lo va a apretar otra vez Silvani. Le pega demasiado suave a Amato y eso es lo que posibilita la buena reacción de Oscar Aguirre Garay. El Betito Alonso que ha hecho toda su campaña en divisiones inferiores de River, ¿verdad? Y que hoy tiene esta chance jugando frente a la selección uruguaya. Martínez, Adinolfi. Adinolfi, lindo centro. Fonseca. No pudo Dani. Otra vez Uruguay da Silva. Sodero. ¡Qué categoría del Polilla para mandarla por arriba! Abeijón. Tengochea. Martínez. Adinolfi. Y Fonseca, habilitado. ¡Detaco! Si entraba esa, nos vamos. Cierran el estadio. Inaugurado no, hoy lo cierran de vuelta el campus. Otra vez la subida de Adinolfi. Calli aparece. Mete el pase para el medio. Fonseca, habilitado. Perfectamente habilitado por la Ballen. El tacazo de Fonseca. El último recurso que le quedaba. Apenitas desviado. Si lo hace, cierran el campus. Un poema de Fonseca. Sosa, el centro. ¡Darío! ¡Gol! Uruguay. ¡Uruguay. ¡Uruguay. Uruguay 2. River. 0. Darío. El centro de Bengochea. Va el 10 uruguayo Rubén da Silva a buscar el cabezazo del primer palo. Desvía marcas. Por atrás entra Darío Silva, la conecta justito, exactamente entre un sudero que se mueve poco, Darío con un muy buen cabezazo contra el palo, allí lo vemos, el centro otra vez, Darío Silva va a aparecer por atrás, la conectará justo, ganando arriba ante la marca del hombre millonario y será el segundo gol de Uruguay. Le robó el polilla, Sosa, Paz que no puede, el polillita, saque de arco, el banco millonario, allí de marrón, Carlos Babington, parado el técnico del equipo de Uruguay. ¿Sabés la mala suerte que ha tenido Núñez? Que aquel cuadrado que armó en España, en la Coruña, con Dorta, con Bengoichea, con Enzo Francescoli, con Fonseca arriba, con Moas que jugó aquel día y con Poyet, de alguna forma se le desarmó con la lesión de Dorta y eso le complicó un andamiaje que estaba armado de antes. ¡Sosa, Sosa, 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 Sosa! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Rubén Sosa, Uruguay 3! ¡River 0! ¡Rubén Sosa! Podrían haber más goles, el álbum de Adenolfo, todo con potencia, con habilidad. Mirándolo justo a Rubén Sosa. Mirá qué fuerza. Todavía va en el aire la pelota. Allí corre Rubén Sosa. La va a tocar justo, en el momento exacto. Una sola vez, por sobre Sodero, definiendo. Volviendo al gol con la selección uruguaya, Rubén Sosa. La tercera conquista de este equipo celeste. Otra vez, Sosa ve a Sodero. La toca por sobre el golero de River. Una magnífica jugada que arrancó en la viveza, en la habilidad, en la rapidez mental de Edgardo Adinolfi y que culminó con el excelente toque del Principito. Sosa vuelve a los goles en Uruguay. Pablo, me parece que tira a Bengochea y después hace el cambio porque el pichón dijo, le dijo a Tejera que esperara, que esperara después de este tiro. Que seguramente, te repito, tal vez le pegue Pablo Javier Bengochea. De ahí le pegó para el gol a Fernando Alves. La misma ubicación. Se para el campus, Uruguay, Uruguay. Ángulo superior izquierdo libre. Pablo, oh, palo. Ahí, a ese ángulo libre fue la pelota. No digo nada. Mire la imagen porque habla sola la imagen. Mire la imagen. Bengochea. En el ángulo. La pone donde quiere. Le faltó medio centímetro. La puso donde quiso. Bengochea. Casi el cuarto uruguayo. Después de machucar el caño del portero Sodero. Creo que los micrófonos de ambiente captan el aplauso de todo el campus municipal de Maldonado para Pablo Bengochea. Torezani. El centro para Silvani. El centro para Silvani. Y Ebermoas que rechaza cuando Silvani quedaba en posición adelantada. Más allá de lo futbolístico, agradecer haber podido participar de esta transmisión para todo el país y haber podido estar presente en un acontecimiento que seguramente es histórico, como la inauguración de este campus, como será la inauguración, la reinauguración del estadio de Paisandú el domingo, la reinauguración del estadio de Rivera el próximo miércoles. Moas. Final del partido Uruguay 3. River 0. Para la mejor historia, el golazo de Fonseca, el golazo de Rubén Sosa, también el cabezazo de Darío Silva. Con la presencia de los mejores futbolistas uruguayos, Uruguay ha marcado un buen espectáculo aquí en Maldonado. Tras el pitazo de Daniel Velo, la catarata de goles. Dos de Fonseca, uno de Sosa, uno de Aveijón, uno de Darío Silva. Un gol de cabeza de Canovio y uno del Manteca, Sergio Martínez. ¿Dónde pasaba todo esto? En el 7 a 0 de Uruguay ante Nueva Zelanda, en el Artigas de Paisandú. Arbiza en el arco, Herrera López, Moas, Tabar Silva, Gutiérrez, Da Silva, Poyet, Sosa, Fonseca y Otero. Ese es el equipo uruguayo. Nueva Zelanda, que está en la cancha con Bali, Reni, Gray, Marshall, Jacobs, McGarry, McClinnan, Jackson, Elliot, Evans y Sorisic. El banco de suplentes de Uruguay. Allí está el pichón Héctor Ruñez. A su lado, Fernando Morena, el dirigente Raúl Izaurralde. Y los muchachos, Vera Tejera, Francescoli, el vasco Aguirre Garay. Dorta, Canovio, el que se daba vuelta. El Manteca Martínez, Adinolfi. Saralegui, Gustavo Méndez. Aveijón, saca los tapones de ahí, Aveijón. Darío Silva, Fernando Alves, el gallego. Oscar Ferro. Tiro, movió Nueva Zelanda. El que le pegó duro para adelante fue el número 8, MacKerry. Otero. Otero, opa, Otero. Fonseca, gol. Gol. Uruguayo, Fonseca. Un minuto 10, Uruguay 1. Nueva Zelanda 0. Fonseca. Otero, el polilla que viene por este sector. Poye, palo, Fonseca. Gol. Gol. Uruguayo, Daniel Fonseca. A 30 minutos del primer tiempo, otra vez, Daniel Fonseca. Uruguay 2. Nueva Zelanda 0. Fonseca. Niño. Evans. Estamos muy parados. Movete a los lados. Movete a los lados. Los gritos de Pichón Núñez. No te quedes tan parado allí. Casi desesperados, eh. Otra vez, Sosa. Fonseca. Sosa. Sosa. El tercero. Sosa, el tercero. Gol. Gol. Uruguayo. Ruelo, Sosa, Uruguay 3. Nueva Zelanda 0. Rubén Sosa. A Baitón luchando. A Baitón, a Baitón, a Baitón. Gol. Gol. Uruguayo. Nelson, a Baitón, Uruguay 4. Nueva Zelanda 0. A Baitón. Va a haber sido cerca de un minuto. Mirá. Rubén saludando a la tribuna. Aquí cerquita contra la tribuna oficial. Sí. Acá tengo a Rubén Sosa. Rubén, contame, ¿estás contento de ver feliz a la gente así como está después de ver jugar tan bien en la selección? Sí, estoy muy contento. Estoy trabajando bien. Estamos mejorando con los campos que se puede jugar el fútbol. Así que estamos muy contentos. Faltan dos semanas. La Copa América está muy cerca. Así que intentaremos llegar al máximo. Gracias por jugar así, ¿eh? Gracias. A Baitón, Martínez, A Baitón. Canovio. Martínez. Martínez. Darío. Gol. Gol. Uruguayo. La lotería de Darío Silva. Uruguay 5. Nueva Zelanda 0. Darío. Herrera. Darío. Saralegui. Sergio Martínez. Herrera, Herrera, Herrera. Palo. Gol. Canovio. Gol. Uruguayo. Osvaldo. Canovio. Uruguay 6. Nueva Zelanda 0. Canovio. Da media vuelta el capitán. Y sale por el otro lado con Halsevich. La lleva Martínez. Martínez, Martínez, Martínez. Gol, 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 gol. 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 Uruguayo. Sergio. Martínez. Uruguay 7. Nueva Zelanda 0. Con Manteca. Cepna conquista de Uruguay. Está Sosa, Fonseca, Sergio Martínez, Policita Silva, Poyer. Con esos jugadores, hoy Uruguay hizo 7 goles aquí en el Parque Arturo. Y el final del partido, Uruguay 7. Nueva Zelanda 0. Ya el 28 de junio, con arbitraje de Julio Mato, los goles de Nueva Zelanda serían de Jackson y McLennan. Los de Uruguay, de Francescoli y el Manteca Martínez. En el Paiva, Olivera, la igualdad en dos goles. Y allí está el Banco Celeste. Moller, el Quique Vázquez, Abeijón, Otero, Diego López, Tabaré Silva, Gustavo Méndez, Tejera, Sergio Martínez, Sara Legui, Dorta, Arvisa, el que saluda es Rubén Sosa, el Policita da Silva. Herrera con Moaz. Pengochea, Francescoli, Adinolfi, Pengochea. Otra vez Adinolfi. Francescoli, gol. Gol. Uruguayo. Enzo Francescoli, 10 minutos. El 10 la clavo contra un palo. Enzo Francescoli, Uruguay 1. Nueva Zelanda 0. Mirá que llegada, gol. 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 De Nueva Zelanda. McLinan, el número 9. Una volea. Gol. 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 Uruguayo Sergio Daniel Martínez Diez minutos, segundo tiempo Sergio Martínez Destaco para Darío Guitarrini Llega McLean, el autor del gol Al medio Jackson Gol Gol De Nueva Zelanda Chris Jackson Gracias Julio, terminó el partido ¿Quién se acordaba que Uruguay había jugado ante equipos Preparando una Copa América en el Viera o en el Trópolis? Ni yo, pero estaba en fechas pasadas ... ... ... Gracias por ver el video.